Espero que no se le olvide. Ah, Charlie, es adorable. Gracias. Hola, Parisino. ¿Me das un café con azúcar? Claro. ¿Te gustaría un pastel? No lo sé. ¿Compartimos? Claro. Creo que solo quiero un café. ¿Es todo lo que tomarás? No puedo comer. Tomaré café. Ay, yo creo que también quiero un café. Disculpen, tengo que ir al baño. Sí.